Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video Para las personas que no nos conozcan, nosotros somos Yo soy Rosa, Lía, Erika Y hoy les traemos un video un poquito diferente Aunque vas a ver cómo les traemos porque no estamos más en condiciones Está un poco difícil Está un poco difícil, ojalá les guste Y... Keep on watching! Today we're going to be doing the yoga challenge El yoga challenge en español Are you going to explain it? Es un reto de yoga Entonces vamos a tratar de imitar unas fotos A ver cómo nos sale Nosotros nunca hemos hecho yoga en la vida Esperamos que por lo menos una nos salgas a día Porque son Sunset se han desirados No te pierdas la�stura Solo él se han desirados Era un punto de desirados El cultivo del laberinto En la vida El es esta en la vida El", ¿Cómo que herself? El punto de desirados No, 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 no. No, 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 no. So, yeah, so we're gonna try another one. Yeah, it was a little bit difficult, so we didn't know how to do it. So we're gonna try another one. Yeah. Yeah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!